Sí, pero no me preocupa, ya los he enfrentado, el desafuero fue eso, se pusieron de acuerdo, se amacollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte. Nos enfrenté a todos ellos, la Suprema Corte en aquel entonces, el presidente Fox, el PRI y el PAN. ¿Y quién creen, quién creen ustedes que me sacó a flote? ¿Eh? El pueblo, que es mucha pieza. ¿Tuvieron que dar marcha atrás? Cuando tuvieron que dar marcha atrás, la expresión de Chaufet, que era del PRI en ese entonces, bueno, sigue siendo del PRI, pero ya está retirado, ya viene llegado a un acuerdo con Fox. Y su expresión es muy peculiar, dijo, se nos rajó Fox. Y los de la Corte, estaba Azuela y todos los ministros sacaron un manifiesto en contra de nosotros, contra mía. Los del PAN, todos, me desaforaron, nada más que no pudieron.